desde tempranito en el libro Jehová les hace ese recordatorio diciéndoles ustedes Israel ustedes son santos ustedes son apartados ustedes no son como el resto de las naciones pero se han pervertido ustedes que eran una nación santa primicias de los nuevos frutos le llama a él oye que interesante pero es primeramente como profeta de amonestar para que la gente regrese al pacto regrese a la obediencia y obviamente advirtiendo las consecuencias propias de la desobediencia a pesar de toda esa maldad a pesar de que nuestros padres garantaron el pacto con Jehová Jehová le dice a Israel les va a ir mal los voy a entregar en manos de otras naciones ustedes van incluso a adorar dioses ajenos que sus padres no conocieron pero no los voy a destruir del todo ese es un testimonio de que Jehová que su palabra permanece para siempre primero dice cuando la gente te pregunte ¿por qué sucederá esto? simplemente decirles porque tus padres me dejaron y sirvieron a dioses ajenos y no guardaron mi ley pero él dice en el mismo párrafo no obstante y este es famoso aquí vienen días dice Jehová en que no se oirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto aleluya famoso este verso amén si no vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual di a sus padres a los hijos de Israel